Hemos charlado muy poquito, cada una se me impresiona, pero de hecho que coincidimos plenamente todos, ¿no? Yo, me dices, ¿qué sentí cuando supe la noticia? No sentí sorpresa, ya lo esperaba. Lo esperaba porque desde el momento que hubo cambio de gobierno, porque esto no lo podés encauzar ni analizar dentro del punto de vista jurídico solamente, sino dentro de lo político, con un gobierno que es oligarca, que es filofascista. No podés esperar otra cosa, no podés esperar otra cosa. Desde el 10 de diciembre que sabíamos que esto iba a tomar otro rumbo. De hecho, las políticas de derechos humanos cambiaron de mano, vienen de contramano. Ahora resulta que el ratón lo corre al gato. Los genocidas están libres y nosotros volvemos a estar o a sentirnos perseguidos. Con respecto al tema del juicio, también coincido, como dijo Mirta, uno lo analiza desde lo humano y no puede salirse del contexto político, porque una vez más, con estas actitudes, reafirman que la justicia no es independiente, sino es funcional totalmente el gobierno, y todos sabemos a qué línea pertenece el actual gobierno. Hablando del gobierno nacional, y bueno, bajan. Quiero decir que sí, a pesar de que no nos cayó de sorpresa, que lo esperábamos, sí, en algún momento tenía que suceder, a mí me choqueó y fue un golpe muy fuerte. Me dolió muchísimo y me duele el alma. ¿Por qué? Porque...